La novela de la parcela por José López Portillo y Rojas La novela de la parcela trata sobre un conflicto entre Don Miguel y Don Pedro el cual Don Miguel quería el terreno llamado el monte de los pericos pero este terreno era de Don Pedro, entonces Don Miguel fue el que quería quitarle ese terreno pero Don Pedro se negó, entonces Don Miguel intentó quitárselo a las malas dejando a cuatro personas las cuales custodiarían este y quitando a la persona de Don Pedro que estaba cuidando el monte y esta persona que quitó a Don Miguel fue a Don Pedro y le dijo entonces Don Pedro en su defensa fue por otro lugar y sorprendiendo a la gente que había dejado a Don Miguel los quitó pero mientras esto sucedía el hijo de Don Pedro llamado Gonzalo fue a buscar a hablar con Ramona sobre la cual era hija de Don Miguel para evitar que estos dos tuvieran un conflicto ya que estos dos eran novios pero no le dejaban que hablara con él entonces ellos dos decidieron un plan para poder hablar para poder hablar sin que se dieran cuenta pero sus padres le tenían prohibido hablar por la ventana debido a que Ramona incumplió esta regla su padre la descubrió y intentó descubrir quién era la persona con la que estaba hablando a ver si le decía la verdad pero como este le mintió él había visto quién, él sabía quién era entonces la regañó y gracias a esto la relación que tenía Ramón y su padre se volvió más estricta esto ocasionaría problemas más adelante entonces este en un acto de desesperación salió pero estaba el juez el cual era muy amigo de Don Miguel y le dijo que las personas que había dejado a cargo de cuidar el muerte de los pericos estaban encerrados y que se los daría porque él era su amigo ya que Don Miguel había siempre que el juez ocupaba votos él se los daba una de las personas que había que había ido con Don Miguel se había enojado con Roque una de las personas que fue a ayudar a Don Pedro a quitar a aquellos que intentaron quitarle su tierra entonces este al día siguiente fue a retarlo a un de la muerte en el cual esta persona salió gravemente herida y le cortó la mano Roque le cortó la mano entonces Roque se quiso ayudarle pero éste se negó y dijo que huyera para que la gente para que Don Miguel no lo intentara matar entonces éste le agradeció y Roque se fue a esconder entonces al atardecer éste llegó a donde al monte al monte junto a donde estaba Don Pedro al cual le pidió ayuda y le contó lo que había sucedido y para ese entonces Don Miguel ya había mandado a gente a buscar a Roque Don Miguel por vengarse de Don Pedro mandó a decirle a la policía y la policía fue a buscarlo pero Don Pedro sabiendo sabiendo él que Roque era una buena persona lo dejó le dejó el lugar para esconderse y para luego escapar ya que éste intentó escapar había policías esperándolo y lamentablemente lo lo atraparon debido a que a que Don Miguel no pudo conseguir el monte por esa forma Jaramillo su administrador o secuaz le dijo que le tenía que hacer de la forma por las leyes o sea mediante papeleo este Don Miguel le dijo que no ya que éste no entendía nada de esto y sabía que iba a perder ya que Don Pedro tenía los papeles que eran del monte del monte de los pericos pero pero Jaramillo le dijo que no que él compraría los jueces y así ganaría entonces se hizo este este entonces empezó el juicio entre Don Pedro y Don Miguel para conseguir el monte de los pericos entonces éstos en la mañana se dispusieron a viajar para ver los límites de las tierras pero lo que no supo Don Miguel es que Don Pedro le dijo los límites del los límites del monte de los pericos o sea le dijo exactamente el monte del lado del monte del cual terminaba más no en el que estaba esto casi no que cuando se fuera al descanso Don Miguel no pudiera defenderse ya que éste erróneamente dijo los montes en donde acababa donde acababa el monte el terreno que este pedía cometió el error pero como los jueces estaban comprados éste perdió Don Pedro perdió entonces Don Miguel muy creído hizo una fiesta en compensación de que él había ganado en la cual invitó a todo el periódico de Citala entonces cuando esta fiesta pasó Ramona como quería mucho a Gonzalo no quiso velar con nadie para que éste no se enojara pero pero su padre Don Miguel lo obligó a bailar con el mejor amigo de Gonzalo éste también quería a Ramona pero éste nunca se atreve a decirle a Ramona que la quería porque era el mejor amigo de Gonzalo entonces este le dijo a Ramona que él lo quería pero Ramona le dijo que ella no porque él quería a Gonzalo y que todavía era novio pero su mejor amigo se sorprendió ya que su padre Don Miguel le había dicho que no que ya que ya se habían alejado que ya no eran novios entonces Ramona le dijo que no se preocupara que que él le diría a Gonzalo entonces al día siguiente Gonzalo se enteró de que éste había bailado con su mejor amigo y él muy enojado fue a hablar con Ramona y cuando habló con Ramona éste se enojó todavía más y fue directamente a la casa de su mejor amigo a pelear con él entonces su mejor amigo aceptó este duelo pero en medio del duelo Gonzalo se hizo cuenta de que había cometido un error y que su mejor amigo no era culpable sino que él también era una víctima del problema que tenían Don Miguel y Don Pedro entonces éste lo dejó y Gonzalo regresó con Ramona a disculparse Don Pedro fue a pedir otro juicio ya que vio injusto que el juez no respetara los papeles que tenía Don Pedro entonces éste creó y pidió otro juicio en el cual en el cual cuando Don Miguel se enteró enojado sabía que iba a perder pero todavía faltaba que el presidente citara como juez ya que en esa ciudad no había ningún juez que fuera externo a esta situación ya que el juez que había en esa ciudad era amigo de Don Miguel y Roque había muerto entonces Gonzalo ayudó a estos a la gente que estaba llevándolo a regresarlo al pueblo a regresar al pueblo al cadáver de Roque pero para esto ya era muy noche entonces llegó Gonzalo y Don Pedro le preguntó sobre Roque pero lamentablemente Roque ya había fallecido entonces Don Pedro enojado en eso entonces llega entonces en eso se dan cuenta que la esposa de Don Miguel estaba ahí la cual anheló a Don Pedro que no le hiciera nada a su marido ya que este había tomado un camino equivocado pero este Don Pedro se dio cuenta de que había cometido un gran error el cual todo por la envidia que le tenía a su compadre de que este tenía más terrenos y más riqueza es que se había creado una guerra entre ellos dos en la cual gente había sido lastimada en ese momento Don Miguel se dio cuenta de que había cometido un gran error ya que había asesinado a alguien él siempre había no había maltratado sino se había hecho de respetar en ese momento llega su esposa y su hija y le va a pedirle que él se fuera pero este se negó al inicio se negó ya que tenía que pagar lo que había hecho ya que había dejado a una ya que había dejado a dos hijos y una madre sola este pagaría por lo que había hecho dejando parte de su riqueza a esta familia por lo menos para que esos niños tuvieran un futuro asegurado cuando Don Miguel estuvo a punto de irse Don Pedro llegó entonces Ramona Gonzalo y la esposa de Don Miguel se habían puesto en frente de Don Pedro para que este no fuera a arrestar a su compadre pero este los alejó y le dijo a su compadre que se dejara ya de juegos ya que seguían 100 amigos y que lo perdonaba aunque todo lo había hecho ya que sabía que no era así y así acaba la novela de la parcela de laimme a suary de la pimienta y ya POC